Bienvenidos una vez más a mi canal ByHands Projects. Hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal ByHands Projects. Yo soy Rosa y en el día de hoy quiero compartir contigo un poquito. Sé mi realidad sobre Serbia y más específicamente sobre la ciudad de Belgrado. Cuando decimos Serbia, lo que imagina la gente. La realidad Hoy quiero que caminemos juntos por Nes Mihailova. Es algo así como un boulevard que se encuentra en el mismísimo corazón de la ciudad de Belgrado. Vamos a empezar. Y en lo que caminamos te quiero recordar que estoy rifando 300 euros entre uno de mis suscriptores para celebrar cuando lleguemos a los mil miembros de nuestra familia de ByHands. Así es que, si no te has suscrito, no sé qué estás esperando. CREDIOTO DOCTOR te quiero agradecer muchísimo si eres de los nuevos que pasa por el canal pues por la oportunidad que me das al chequear lo que estoy haciendo, si por el contrario eres de los asiduos si eres parte de esta familia de ByHands pues te quiero agradecer incluso más por el amor, por el cariño y por la lealtad, por estar ahí conmigo y para mí en cada paso de este camino no te olvides de seguirme en mis redes sociales darte una vueltecita por mi página web y todos los enlaces te los voy a dejar en la descripción de este video ¡Gracias! Y si quieres conocer no solo cómo luce Nesmihajlova, sino también un poquito sobre su historia, te voy a dejar un link en la descripción del video con un artículo que he creado especialmente para este video. Espero que disfrutes del paseo, nos vemos en la próxima. ¡Los amo! ¡Chao! ¡Los amo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!